Bueno, vamos a tratar de abarcar dos temas en esta ocasión, los descensos de temperatura nocturnas en la Sierra Sur y centro del Perú y las lluvias, son como dos alas de la moneda, el buen tiempo y mal tiempo, aunque este buen tiempo puede conllevar a algunos problemas en la Sierra Sur. Bueno, probablemente ya les he explicado de grosso modo qué cosa es la meteorología, no vamos a ahondar mucho en eso, pero es el estudio de la atmósfera, de sus propiedades físicas y químicas y todo lo que ocurre dentro de ella. Y bueno, el pronóstico del tiempo, más que nada, una definición sería predecir lo que va a pasar en el tiempo, que es las condiciones de la atmósfera, utilizando diferentes herramientas estadísticas y también colaborando con las aplicaciones de principios físicos que uno conoce. Sistemas sinópticos, tal vez algunos ya están familiarizados con ellos, vamos a explicar algunos brevemente, este es de Satyamurti, de un libro que las referencias están al final, en la última diapositiva. Deben conocer el alta de Bolivia, BH Bolivian High, que por lo general ayuda a precipitaciones, tanto en la selva y sierra del Perú, dependiendo de su ubicación, puede estar más al norte, al sur, este, oeste, y eso también va a influir bastante en cuanto va a precipitar en el territorio peruano. Asimismo, también tenemos la vaguada del noreste de Brasil, esta forma de onda que es la que ven. Siempre va acompañada del alta de Bolivia, estos dos sistemas, por lo general, los observamos en el periodo de verano. Más que nada, la zona de convergencia del Atlántico Sur, donde vientos en niveles bajos de la atmósfera tienden a confluir, ¿no? Vienen vientos del noreste y vientos del suroeste y acá se forma como un frente, ¿no? Donde se producen precipitaciones y asimismo acá la zona de convergencia intratropical, donde también se producen bastantes precipitaciones cerca de la línea ecuatorial. Y bueno, también otro sistema que es importante es la corriente en chorro, que ya la vamos a ver más adelante. Esta es la estructura vertical de la atmósfera, promedio, pero nosotros nos vamos a abocar y centrar más que nada en la troposa, que es donde ocurren todos los fenómenos meteorológicos. Es importante tener en consideración los niveles de presión y su altitud promedio. Este es más o menos aproximadamente para las zonas tropicales, que es donde se encuentra el Perú, ¿no? 200 hectopascales a 12 kilómetros, y así como se muestra en el cuadro de acá. Algunos ya deben conocer las altas y las bajas presiones. Las altas presiones generan un giro antihorario en contra de las agujas del reloj y van saliendo hacia afuera, ¿no? Es importante saber mencionarles, y es que ya no lo saben, que el viento se mueve desde una zona de mayor presión a menor presión. Y como acá tenemos las zonas de mayor presión, tienden a salir, ¿no? En forma antihoraria. Y acá tenemos una zona de baja presión o una de presión. Como les había mencionado, los vientos tienden a ir de una zona de mayor a menor presión, los vientos tienden a entrar en una depresión. Otros sistemas, por así decirlo, importantes a tener en cuenta son las vaguadas y las dorsales. Entonces, vamos a entenderlo solamente como unas ondas. La parte delantera de la vaguada, que es esta de acá, va a estar asociada a mal tiempo. Y la parte delantera de la dorsal, que también vendría a ser la parte trasera de la vaguada, están asociadas a buen tiempo. Mal tiempo se refiere más que nada a lluvias y buen tiempo a no lluvias. Es básicamente así. Acá tenemos una estructura vertical en la tropósfera. Acá arriba, 300 hectopascales, a lo que eran más o menos 9000 metros, ¿no? Tenemos acá la onda de la cual estábamos hablando. Acá tenemos la vaguada. Y hacia acá se genería el mal tiempo, ¿no? Y está asociado a esta DIP que dice divergencia. Estas divergencias producen que haya un mayor desarrollo vertical de las nubes, ¿no? Bajo ciertas condiciones, por ejemplo, de que haya humedad, ¿no? Al ascenso de aire sobre una capa, se le conoce como convección menos hacia este lado. Habíamos dicho también que la parte trasera de la vaguada estaba asociada a buen tiempo. Se le asocia a convergencia, donde los vientos se unen y provocan un hundimiento de los aires. Por lo cual, esto estaría inhibiendo el desarrollo vertical de las nubes, ¿no? A este descenso de aire o de viento se le conoce como subsidencia, ¿no? Dos términos bastante importantes que se discuten bastante en la meteorología. Bueno, estos son vientos en 850 y presión a nivel de superficie. Acá encontramos una baja presión, la cual, como vemos, muestra ese giro antihorario. Y que también se refleja todavía en niveles más arriba, ¿no? En 850, por ejemplo, se sigue mostrando ese giro horario. En 500 se ve más una vaguada, esa onda que les había comentado, pero aún se ve este giro horario sobre la zona. Y bueno, en 200 estropascales y en niveles más altos se ve también una vaguada, ¿no? Y ese giro, esa tendencia a un giro horario. Y como habíamos comentado en la parte delantera, una vaguada estaba asociada mal tiempo a lluvias, que es más o menos lo que muestra el modelo de precipitaciones. Ese modelo, si no me equivoco, era el ETA o el GFS. Dejando eso de lado, habíamos hablado antes de un inicio de la corriente en chorro, ¿no? Que es la corriente en chorro, son vientos con velocidades, por lo general, por encima de los 35 metros por segundo. Y las zonas donde se presentan las mayores velocidades, por lo general, por encima de 50 metros por segundo, se le conoce como jet streak. ¿Sí? De esto es importante comentar, para explicaciones más adelante, que esta es la parte entrante de la corriente en chorro, porque las corrientes en chorro se mueven de oeste a este. Esta es la parte entrante y esta es la parte saliente. La que nos va a interesar va a ser la parte saliente izquierda, ¿sí? Ya vamos a explicar por qué. Estos son modelos conceptuales que se tienen de la corriente en chorro para Sudamérica, ¿no? Imaginando que el flujo es este zonal, que es un flujo zonal que prácticamente va de este a oeste, ¿no? No tiene curvaturas. Como ya hemos comentado, veíamos la corriente en chorro y la parte izquierda de la parte saliente estaba asociada a buen tiempo, ¿no? Es decir, había convergencia y esto, como va a producir una subsidencia sobre este lugar, iba a inhibir la formación de nubes, ¿no? Bueno, de ahí la parte de entrada prácticamente es lo contrario, ¿no? Hacia el lado derecho es de la parte saliente. Tenemos divergencia, mal tiempo, acabo el tiempo y acabo en tiempo. Si nos ubicamos en la parte de entrada, la de acá, pero viéndolo desde una, como un perfil vertical, habíamos dicho que la convergencia, se le fue a entrar antes de la convergencia, estaba al lado derecho, ¿no? La parte de buen tiempo. Mientras que si nos íbamos a la parte saliente, la de buen tiempo, en la que nos vamos a concentrar la parte saliente y a la izquierda, era la de buen tiempo, ¿no? Que está produciendo subsidencia de aire, de vientos, y eso iba a provocar buen tiempo, ¿no? O iba a inhibir el desarrollo vertical de las nubes. Otro concepto importante es el de los jets acoplados, ¿no? Cuando tenemos dos jets juntos y pueden coincidir, ¿no? Sus lados convergentes o divergentes. Y el que nos va a interesar va a ser el lado convergente, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que va a producir subsidencia y va a producir buen tiempo. Estas estarán preguntando, ¿pero por qué estaremos buscando que se produzca buen tiempo? Por así decirlo, ¿no? Cuando se produce esto, esa condición es bastante ideal para que se genere subsidencia a gran escala. Es decir, no se produce en un solo espacio, sino en un espacio más grande. Y lo último, antes de pasar a explicar lo otro, estos son isoípsas, ¿no? Las isoípsas son isolíneas de altura geopotencial. Que, bueno, este 12.400 que ven prácticamente es similar a 12.400 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Como observan, los menores valores están hacia latitudes medias, latitudes polares, ¿no? Y si es que algunos no saben, bueno, esto está asociado bastante a la temperatura del aire. La temperatura del aire en toda la tropósfera suele ser más cálida hacia latitudes tropicales, ¿no? Pues donde se encuentra el Perú, básicamente. Y como este aire es más caliente, es menos denso, tiende a ocupar menos espacio, perdón, se tiende a extender y ocupa más espacio. Por eso, la altura a la que suele llegar la tropósfera en latitudes tropicales suele ser mayor, ¿no? Mayores valores comparados a las latitudes medias o polares, donde el aire es más frío, más denso, más pesado. Así que tiende a ocupar menos espacio. Si acá ven esta onda de desondulación, de alguna manera nos está dando a entender de que si bien acá tenemos 12.000 metros geopotenciales a esta altura, tal vez debería existir también acá, pero está habiendo ingreso de aire frío, por lo que esta zona de las temperaturas que deberían ser tal vez un poco más cálidas, están siendo más frías de lo normal, ¿no? Por este ingreso de vientos del sur. Ya, esto era para el 25 de abril, pero si hacíamos una proyección hacia el 5 de mayo, observamos, por ejemplo, que la ISOGIPSA de 12.400 que está al sur del Perú, o está pasando por debajo del Perú, hacia el día 5 de mayo cambia y empieza a entrar, ¿no? Incluso hasta el centro del Perú. La de 12.300 ha acercado bastante al sur del Perú. Es decir que de alguna manera ha habido un ingreso de aire frío desde el sur, ¿no? Acá también se observa eso. Los vectores, sí, observan. Ya, entonces entrando a discutir más o menos lo que son los descensos de temperatura, ¿no? ¿En qué momento del día desciende la temperatura? Si bien suelen descender en la noche, ¿por qué? Bueno, básicamente porque deja de recibir energía solar, ¿no? La energía del sol, la radiación solar es la que calienta el suelo y por conducción empieza a calentar primero las zonas más cercanas, el aire que está más cercano a la superficie de la Tierra y se va transmitiendo el calor, ¿no? ¿De qué depende también que se enfríe más o menos, ¿no? De las zonas, ¿no? Por ejemplo, es diferente las temperaturas que se tienen en costa a las que se tienen en sierra. Y también va a depender bastante de la latitud en la que nos encontremos, ¿no? La Lima está aproximadamente a 12 grados de latitud sur. Puerto Montt, en Chile, no estoy muy seguro de qué latitud está, pero está muchísimo más al sur. Al estar más al sur, está en latitudes medias, así que el aire suele ser más frío a las que se tienen en latitudes tropicales y lo mismo, ¿no? La Concavo no es lo mismo que el Vinicunca. Se tienen acá, por lo general, temperaturas más frías. Además de que se encuentra en una mayor altitud también. Otros aspectos que se consideran para ver si va a bajar más o menos la temperatura durante la noche. La advección de temperatura, ¿no? ¿Qué es la advección? La advección es el transporte de una propiedad que se encuentra en el aire. Es decir, acá se estaría hablando del transporte de temperatura. Si tenemos un transporte de temperatura que viene desde el sur, que suele ser aire más frío, las temperaturas también van a disminuir más, ¿cierto? Así que si tenemos, por el otro lado, ingresos de temperaturas desde el norte, las temperaturas tal vez ya no disminuirían demasiado, ¿no? Esto también va ligado a qué tanta es la velocidad del viento, ¿no? Porque el transporte va a ser más eficaz, más eficiente, si las velocidades son mayores, ¿no? La cobertura nubosa, el espesor, la base de la nubosidad, eso también es importante porque las nubes en las noches actúan como una especie de manta, ¿no? Cuando hay nubes espesas durante la noche no dejan que la energía capturada por la tierra se libere con facilidad, así que se queda atrapada y entonces las temperaturas no disminuyen tanto. Otro aspecto importante es la humedad relativa, o la cantidad también de humedad, que son diferentes, pero es importante porque no es lo mismo, por ejemplo, si tenemos un cielo despejado con una humedad relativa del 70-80%, un cielo despejado con una humedad relativa del 20-30%, ¿no? De alguna manera las microbotitas que se pueden encontrar en la atmósfera también ayudan a que no se pierda calor por parte de la tierra en la noche. Así que cuando hay mayor humedad relativa en la tropósfera, las temperaturas no disminuirían mucho. Hay que tener en cuenta que el aire húmedo está asociado a un aire cálido y el aire seco a aire frío también. Esta es una imagen más o menos de Sudamérica. Y, bueno, climatológicamente deben saber que en niveles medios y altos de la tropósfera, sea entre 4.000 y 10.000 o 12.000 metros, sobre el Pacífico se encuentra una masa de aire más seco comparada a la que se encuentra sobre la Amazonía, que es más húmedo, ¿no? Lo que es, hay una lucha de vientos durante todo el año, ¿no? Durante el invierno los vientos suelen ser más del oeste, perdón, e ingresan a la sierra, mientras que en verano entra más aire húmedo y es por eso que durante el verano se producen también las precipitaciones a lo largo de la sierra. Habiendo comentado todo lo anterior, para que se tenga entonces mayores descensos de temperatura, tendría que ser importante tener cielos despejados, ¿no es cierto? Es decir, que hacia un lado sobre la sierra del Perú tengamos subsidencia, porque esta subsidencia era la que nos iba a favorecer de que se inhiba el desarrollo vertical de las nubes, ¿no? Es decir, prácticamente de que no haya nubes, ¿no? Esta subsidencia se iba a producir, ya vamos a explicar, por confluencia, o básicamente por convergencia, que era la que veíamos en este caso en los jets, o las corrientes en chorro, que les había mostrado. Además, si tenemos ingreso de aire frío, o prácticamente solamente aire o vientos que vienen del oeste, estos vientos más fríos también generan, al ser más fríos y más densos, generan una pequeña subsidencia también sobre la tropósfera media. Y, bueno, esta subsidencia se ve reflejado también en un incremento de los vientos sobre la zona, sobre la superficie o cerca de la superficie de la sierra, ¿no? Y si además tenemos que estos vientos no solo son del oeste, sino que vienen del sur o del suroeste, el aire sería más frío, ¿no? O sea, estas serían prácticamente las condiciones esenciales para que las temperaturas nocturnas disminuyan bastante en la sierra sur y parte del centro del Perú, ¿no? Ya, vamos a explicar básicamente esto ya. Estos son dos días antes, un día antes, durante el evento y un día después y dos días después del evento, ¿no? Acá tenemos graficado lo que habíamos explicado, una corriente en chorro y hacia el lado izquierdo tenemos la zona convergente, la zona de buen tiempo. Hacia acá tenemos otra corriente en chorro que prácticamente ha venido todo como una onda, o sea, no sé si se dan cuenta, y que prácticamente al cruzar cordillera se partió, ¿no? Pero hacia este lado sería el buen tiempo y hacia el otro lado el buen tiempo, ¿no? Recuerdan este mal tiempo, mal tiempo, buen tiempo, buen tiempo. Bueno, sí, así que, como habíamos visto, en la cuestión de los jets acoplados estaría produciendo una subsidencia a gran escala, lo cual a nosotros nos ayuda para que se inhibe el desarrollo vertical de las nubes, ¿no? Y se pueda así tener cielos despejados y se pierda temperatura con mayor facilidad durante la noche, ¿no? Acá se ve marcado la convergencia, ¿no? Que va a producir subsidencia, ¿no? Que ocupa parte del sur del Perú, pero es mayor sobre Chile. Y así este lado, bueno, si acá ven, aquí está la vaguada, de la cual habíamos comentado, ¿no? Que la parte también trasera de la vaguada estaba asociada a buen tiempo, o a la convergencia de vientos, y así este lado la divergencia, mal tiempo, ¿no? Bueno, esto también ayuda a la confluencia de vientos, que los vientos se están entrando y juntando hacia esta parte sur del Perú. Como habíamos comentado, hacia el día principal, si acá bien, sobre el sur del Perú, no se tienen tantas velocidades, pero hacia el día principal, sí se ve un ligero incremento de los vientos, como habíamos comentado, generado principalmente por la subsidencia de vientos. Además, hacia el día principal, donde ocurre el mayor descenso de las temperaturas, tenemos que se hace más seca la atmósfera sobre el sur del Perú y empieza a ingresar estos vientos desde el suroeste, ¿no? Principalmente del sur, ¿no? O sea, en este patrón prácticamente se estaría presentando las condiciones ideales para que se produzca un fuerte descenso de temperaturas en la noche, en la Sierra Sur. Y bueno, acá se observa más que nada este ingreso de advección de temperatura fría, que son los colores azules que están ingresando hacia el Perú. Bueno, esta es una imagen de satélite, un día antes del evento. Este es el 1 de octubre del 2017. Esta es una imagen de vapor de agua en niveles medios. Si bien ya se ve la atmósfera seca, acá estamos viendo más o menos similitudes a las que encontrábamos. Acá tenemos más o menos la babuada de la que estábamos hablando. Pero es en el día principal donde se nota con mayor claridad, ¿no? Hacia el día 2 se ve la babuada que habíamos comentado. Y en 500 hectopascales, en niveles medios, se ve el ingreso de vientos del sur, suroeste, sobre el sur, ¿no? Este giro anticiclónico, antihorario, también ayuda bastante a que este ingreso de vientos del sur sea más pronunciado, ¿no? Y también vemos una atmósfera bastante seca, no solamente en el sur, sino también parte del centro del Perú, hasta incluso partes del norte. Acá se tienen algunas temperaturas. Paso el día 2 de cómo bajaron, por ejemplo. De menos 5 a menos 7, 6. De menos 2.6 a menos 9, 6. De menos 5.6 a menos 8. Estas, las dos primeras filas son de sierra sur, mientras que estas dos son en sierra centro, ¿no? Algunas bajan de 5.5 a 2. De 4 a 0.1. De 1.2 a menos 3. O sea, es una caída de temperatura mínima bastante tosca de un día para otro. Tal vez se deben estar preguntando, entonces, ¿cómo es que yo encontré este patrón de la nada? ¿Yo dibujé las líneas o esto? No, bueno. Básicamente yo tuve que separar temperaturas mínimas, ¿no? En un periodo, escogí del 2009 al 2018 y seleccioné aproximadamente 40 estaciones, entre las estaciones meteorológicas, entre la sierra centro y sur. Y, bueno, empezaba a ver cada estación y veía en qué fechas descendían las temperaturas, ¿no? Como les mencionaba, de un día para otro bajaban 5, 6 o 6 de grados. Y trataba de juntar las fechas en las cuales se coincidía este descenso de manera conjunta. No solamente en 2, 3 o 4 estaciones, sino en 10 o 20, ¿no? Porque algunas eran también de la sierra centro y no siempre se cumplía este descenso de forma generalizada. Así que, una vez que encontraba esas fechas, donde el descenso de las temperaturas era generalizado, empezaba a graficar cada fecha. ¿Sí? Y del mismo modo en que hice acá, para cada fecha graficaba cada una de estas. Graficaba estas imágenes, ¿no? Que les estaba mostrando. Y trataba de encontrar similitudes entre ellas en algunas. En algunas encontraban similitudes y en otras no. Bueno, de los, no recuerdo cuántos eventos encontré, encontré cuatro patrones que generan estos descensos de temperatura, pero yo solamente les he mostrado uno, ¿no? Tomaría un poco más de tiempo también explicar los demás. También tengo que comentarles que usé la corriente en chorro para diferenciar, ¿no? Para distinguir los eventos y poder agruparlos también. Ese fue un buen indicador. Tanto la posición como las velocidades. Ya, eso sería básicamente en cuanto a descensos. Si tienen alguna pregunta, como dijo la compañera, pueden ir escribiéndolas en el chat y después les voy a responder. En cuanto a precipitaciones en la Sierra de la Libertad, tengo un par de meses pronosticando las lluvias. Y es importante tener en cuenta, por ejemplo, el análisis de las líneas de corriente. Las líneas de corriente son básicamente la dirección del viento, ¿no? Y cómo se están moviendo en una superficie de presión, ya sea el nivel de superficie, 800 kilómetros pascales, 700 kilómetros pascales, 500, 200, 300, ¿no? La velocidad y su dirección es importante para poder determinar cuánto va a precipitar, o si la lluvia va a ser torrencial o pasajera o va a durar mucho, etcétera, ¿no? Como habíamos mencionado también antes, la divergencia en niveles altos es bastante importante, ¿no? Que está asociada en verano a la alta de Bolivia. No siempre, pero está asociada a la alta de Bolivia. Y es esta divergencia en altura entre 200 y 300 hectopascales que va a permitir la ventilación y así también que los sistemas convectivos, estas nubes, crezcan de manera más libre, ¿no? Y así pueda precipitar más también. Tenemos también la convergencia en niveles medios. Es decir, que los vientos se junten hacia un lugar en específico y eso también apoye a que cuando se junten tiendan a ascender, ¿no? Y haya convección. Bueno, la humedad relativa y la relación de mezcla, que son variables importantes, también para el pronóstico de lluvias, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos convergencia en niveles medios, o sea, los vientos llegan hacia un lugar y ascienden, tenemos divergencia en altura, tenemos bastante humedad, también humedad relativa. ¿Cómo sabemos cuánto va a llover? O si va a llover poco, regular o mucho, ¿dónde va a llover? O a qué hora va a empezar a llover más o menos, ¿no? Es importante tener una idea, ¿no? Un conocimiento acerca de la climatología del lugar al cual se está pronosticando. No es lo mismo pronosticar lluvias en La Libertad que en Cajamarca o que en Puno o en otras regiones de la sierra del Perú, o en la célula, son diferentes. Las cantidades también son diferentes. Para algunos lugares que llueva 10 milímetros es mucho y para algunos es poco, no es nada, ¿no? Así que es bastante importante tener un conocimiento de climatología. ¿Y para dónde va a llover? Bueno, para eso vamos a hacer el análisis también de líneas de corriente. Ya, acá hice un pequeño esquema en condiciones ideales para una fuerte lluvia, por ejemplo. Como habíamos comentado, que haya convergencia en niveles medios entre prácticamente 3.000 y 5.000 metros por el nivel del mar, que vengan vientos del oeste o del suroeste sobre la Sierra de la Libertad y vientos del este, vientos húmedos, ¿no? La confluencia a veces se da en la parte occidental, en la parte centro o en la parte más oriental. Bueno, dependiendo de dónde sean los vientos más fuertes, hacia ese lado se van a mover, por así decirlo, las nubes, ¿no? Y si bien en niveles más altos pongo que son todos los vientos del este, es porque esa es la climatología, por lo general, lo que se tiene, ¿no? Los vientos son del este en estos niveles de presión. Sí, bueno, acá los vientos convergen, chocan y ascienden, ¿no? Hay convección. Y, bueno, hay ocasiones, por ejemplo, que ha pasado en la Sierra de la Libertad en que no tiene nada de divergencia, por ejemplo, pero sí se tuvo una fuerte convección con buenos valores de cantidad de humedad y de todas maneras se produjo una buena nube de gran desarrollo vertical. Así que la divergencia, si bien es importante, no siempre lo es todo, ¿no? La convergencia en niveles medios también es muy importante, pero siempre también tiene que estar acompañada de la cantidad de humedad, ¿no? Acá vamos a analizar líneas de corrientes en un caso especial, que me pasó el 1 de abril, que tuve que estar resquerdo todo el día porque la gente en la costa de la Libertad se asustó. Un poco se alarmó porque las lluvias en la Libertad pueden ser peligrosas, así sea de poca cantidad acumulada, porque se pueden activar algunas quebradas y hay viviendas en los alrededores y eso puede afectar, ¿no? Y también les queda el trauma, el fenómeno del niño del 2017, así que ante cualquier lluvia ellos están siempre alarmantes. Para que se den una idea, esta es la base de la Libertad. La parte de acá. Bueno, más o menos por acá está la Libertad, ¿no? Este día el 1 de abril ocurrieron fuertes precipitaciones, entre moderadas y fuertes, acumulados entre 15 y 25 milímetros, que para la sierra occidental son valores altos, por así decirlo. Y vemos cómo en el nivel de 600 celtopascales hay vientos regulares, ¿no? A veces uno ve el mapa... En 600 celtopascales y ve solamente líneas de corriente, pero de poca velocidad, ¿no? Acá vemos que tenemos incluso líneas de corriente que están bordeando entre los colores celestes, azules. Y justo hacia esa zona no sé si ven cómo los vientos entran. Tenemos vientos prácticamente acá del sur y empiezan a ingresar también vientos del este, ¿no? Y no solamente es que ingresan, sino que conforme llegan a este lado, disminuyen su velocidad, ¿no? Los vientos en una superficie no disminuyen de la nada, ¿no? Hacia algún lado se va a esa velocidad en la que se está perdiendo. Así que como vemos que hacia esta zona hay menores velocidades, los vientos tienden a ir hacia donde tienen más espacio, así que los vientos ascienden. Así que acá se está mostrando, en este caso se estaría mostrando una buena convergencia de vientos. Lo que me impresionó bastante también fue que un poco más arriba, en 550 hectopascales, la confluencia, la convergencia de vientos se acercaba más hacia la costa. Y eso me preocupó mucho porque siempre me preguntaba, ¿qué pasa si esta convergencia, que suele ser más que nada en la zona oriental, central, y bueno, hasta este lado, pero qué pasaría si esta confluencia de vientos llega hasta el límite de sierra con costa. En mi corta experiencia nunca había visto eso hasta que pasó ese día y en la mañana estaban viendo, analizando para saber si en verdad iba a llover o no en la costa y todo el día estuve como que preocupado, ¿no? Pero ya, bueno, vemos que así este lado se ve bastante convergencia de vientos, ¿no? En 550. Y bueno, esto básicamente era para entre las 4 y 7 de la noche del 1 de abril, ¿no? Las 0, 0 del 2 de abril son las 7 de la noche del 1 de abril. Esto sería más o menos para las 10 de la noche. Y vemos que acá se forma, no sé si se dan cuenta, a veces hay que ser minucioso para ver las líneas de corriente. Si bien se ve la confluencia de vientos así este lado, hacia acá también, en la parte de Cajamarca, acá tenemos como las velocidades de vientos disminuyen, ¿no? Hacia este punto, o sea, acá todavía se está viendo un ascenso de vientos, una confluencia de vientos, y está habiendo una convección allí. En estas coloraciones, las coloraciones azules prácticamente muestran la confluencia de vientos, ¿no? Hacia entre las 4 y las 7 de la noche del día 1 de abril, donde se marca bastante fuerte cerca en el límite de la sierra con la costa de la libertad. Y como vemos, con el pasar de las horas, se empiezan a acercar bastante hacia la libertad. En niveles altos, en 200 hectopascales, vemos bastante divergencia, que era la que está asociada a mal tiempo, sobre justo sobre esta zona. Un par de horas después llenó tanto, pero no fue tal vez necesaria, porque como habíamos visto, la convergencia de vientos en niveles medios fue bastante alta, ¿no? Asimismo, las cantidades de humedades, entre 6 y 7 gramos por kilogramos, son bastante altas. Tener encima de 7 es raro, pero a veces sucede. Esto era entre las 4 y las 7 de la noche, esto era para las siguientes 6 horas, y se mantenía constante, ¿no? Habían altos valores. Igual, el grado de saturación de la atmósfera, entre 600 y 200 hectopascales, era bastante prácticamente sobre la libertad, ¿no? Y se mantenía hasta las primeras horas de la madrugada. Y esta es una imagen de infrarrojo, de canal 13, donde prácticamente se ven topes de nubes, ¿no? Así esta zona se ve que se habían formado algunos sistemas, pero en la zona bien occidental, básicamente, no tanto en el centro ni en la zona oriental. Como habíamos visto, las líneas de corriente llegaban básicamente hacia esta zona. ¿Sí? Bueno, esta es una imagen ya cerca de las 7 de la noche, no sé si recuerdan que justo hacia este lado llegaban las líneas de corriente, ¿no? En este cachito de acá. Y bueno, ahí también se formó un pequeño núcleo, ¿no? Este es el diserito de Sinsicaba, acá colindante con Chicama. En Chicama casi, casi se activa una quebrada. Precipitó alrededor de 5, entre 5 y 6 milímetros, que son valores relativamente altos para costa. Acá en el mismo Trujillo, yo me asusté hasta un poco, porque se registraron 2.5 milímetros, ¿no? Pero siempre estaba yo alerta por el hecho de que se podría haber activado alguna quebrada, ¿no? Porque acá suelen ser bien alarmistas a partir del 2017, por todo lo que pasó. Y bueno, prácticamente sobre la costa ven cómo se tienen estas coloraciones medias negruzcas y amarillas anaranjadas, ¿no? Estuvo lloviendo alrededor de dos horas, ¿no? De forma ligera, pero igual alertaba bastante a la población. Bueno, estos eran eventos de hace dos días. Son sistemas pequeños, puntuales, que se formaron. Pero, con lo que ya les he explicado, se ven cómo en 700 hectopascales hay bastante confluencia de vientos sobre esas zonas. En 700, 600 hay algunas pequeñas ondas, pero como les había mencionado, vemos cómo las velocidades de los vientos bajan, ¿no? De azules a colores violetas, morados, ¿no? Y como les dije, a veces hay que ser bien minuciosos. En 550 más arriba, si bien no vemos que las líneas se están juntando hacia un mismo lugar como en 700 hectopascales, vemos cómo hacia este pequeño lado se tienen coloraciones celestes y de pronto bajan a coloraciones azules, ¿no? Así que en ese caso, en niveles medios, las velocidades de los vientos son bastante importantes. Tenían buenas cantidades de humedad relativa, un nivel de 500, 550, 600, 700. Buena cantidad de humedad, bastante justo sobre el centro donde se formó básicamente ese pequeño sistema. La divergencia también fue bastante puntual sobre esa zona, en 200 y 250. Y la convergencia era bastante puntual, ¿no? Bien pequeña, no como en el otro caso, donde todo se pintaba y eran valores incluso bien oscuros, azules bien oscuros, ¿no? Que eran bastante puntuales en 600 y acá en 700, ¿no? Y bueno, esto fue el día de ayer, prácticamente es lo mismo, no tenemos convergencia. En niveles medios, algunas cantidades de humedad relativa considerables. Justo sobre esta zona también se tenía bastante cantidad de humedad y, bueno, no había mucha divergencia, ¿no? En niveles altos, de hecho, había un poco de convergencia, pero sí había algo de convergencia en niveles medios, ¿no? Lo cual ayudó a que se forme el sistema. Y ya casi para terminar, si el primer sistema que les mostré, el de acá, prácticamente duró alrededor entre dos a tres horas, mientras que el de acá habrá durado entre hora, hora y media solamente. Y tuvo que ver bastante, en este caso, la divergencia, ¿no? Como no hubo mucha divergencia sobre esta zona, el sistema ya no encontraba hacia dónde más subir y prácticamente solamente se iba disipando. Y ya, bueno, este es un bonus, y bueno, solamente con un análisis de líneas de corriente que aprendí en estos meses. Bueno, por lo general a veces se forma un giro anticiclónico sobre el Pacífico, cerca de la región La Libertad, que ayuda a que entren estos vientos, ¿no? Del oeste o suroeste, y que ayuda a que los vientos converjan, ¿no? Cuando se tienen vientos del este viniendo, también, desde este lado. Y por lo general, acá se termina formando como una onda, una vaguada, y si bien la confluencia de vientos termina siendo hacia este lado prácticamente, porque acá los vientos, por si acaso, están viniendo desde el oeste, así, los sistemas se quedan formados sobre esto, se quedan como que atrapados, ¿no? Como una burbuja sobre esta zona. Y, bueno, eso es algo que aprendí bastante y ya creo que jamás me lo voy a olvidar. Y, bueno, con cantidades suficientes de humedad y divergencia en altura, se llegan a tener valores entre 17 y 22 milímetros por día. Bueno, en la estación Julcano, que es una estación de referencia para la zona de la Sierra Occidental de La Libertad. Bueno, chicos, creo que lo hice a tiempo. Espero les haya agradado o haya ampliado un poco más su interés de alguna manera en la meteorología. Espero se me haya entendido. Y, bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, estoy acá para responderla. Gracias. Bien, Martín. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Si ya no desea hacerlo, pueden escribirlo por el chat o prender su micrófono. Aquí tenemos una pregunta de Yandari. Dice, hola, ¿podrías repetir la identificación del mal tiempo y buen tiempo entre Baguada y Cuña? Ya, bueno, acá están las imágenes, ¿no? Bueno, esto es de forma general, ¿no? Siempre es este que se cumpla, ¿no? Va a depender también bastante de las líneas de corriente. Acá se tiene un caso, les digo, óptimo, porque si tal vez en la parte delantera de esta Baguada las líneas de corriente estuviesen juntándose, tal vez no se estaría generando mal tiempo, sino al contrario, una confluencia de vientos, convergencia, y estaría produciendo subsidencia, ¿no? Pero era básicamente esto, ¿no? Que en la parte delantera de la Baguada suele asociarse bastante a mal tiempo, ¿no? La Baguada, bueno, esta onda, ¿no? Que son líneas de corriente, la dirección aproximada aproximada del viento y delante de la cuña, o bueno, que es prácticamente también la parte delantera de la Baguada, esta zona de acá, se genera buen tiempo, ¿no? Tenemos otra vez la imagen de la onda. Esta es la Baguada y delante de la parte delantera de la Baguada es donde se produce divergencia, ¿no? Que es prácticamente como un chupón que absorbe los vientos que se puedan encontrar en niveles bajos y medios de la tropósfera, ¿no? Y esto que ayuda a que el aire más caliente que asciende se vaya enfriando y, bueno, si tiene suficiente humedad también el vapor de agua ascienda, se enfría y se condensa y se forman las gotitas de agua y una vez que ya se satura la nube empieza a precipitar, ¿no? Lo contrario hacia el lado delantero de esta cuña o de la dorsal que se produce en la incidencia, ¿no? Que se estarían produciendo vientos subsidentes, vientos descendentes y esto estaría inhibiendo al desarrollo vertical de la nube, ¿no? Bien. También hay otra pregunta que yo, los cisneros. Martín, una pregunta. ¿Podría aplicar esa metodología para casos de lluvia de trasvase en Lima o qué más variables meteorológicas sugieres analizar, tal vez analizar el índice Galvez-Davidson o BWAT en la selva y sierra? Gracias. Ya, a ver, este, Royon, si me acuerdo de ti. Este, a ver, el índice Galvez-Davidson si lo conozco, ¿no? Son índices que evalúan también el potencial que tiene una zona para generar nubes de gran desarrollo vertical. No, no he probado analizando esos índices sobre la Sierra de la Libertad. En el corto tiempo que llevo, más que nada, solamente he estado analizando bastante las típicas variables, ¿no?, que a uno le enseñan en la universidad, que son las líneas de corriente, la humedad, la convergencia y la divergencia, pero, este, obviamente sería, bueno, tratar de utilizar esos índices, ¿no?, aunque estos índices más que nada suelen ser buenos en las zonas, este, de selva, ¿no?, o bueno, donde no hay mucho accidente orográfico como lo hay en la sierra de la Libertad. Respecto a si funcionaría este análisis en Lima, no lo sé, como había mencionado en un inicio, todos los lugares son diferentes. En la Libertad, en el tiempo que llego, sigo cuestionándome por qué en muchas ocasiones los modelos votan o muestran de que sobre esta zona principalmente suele haber bastante confluencia de vientos. Es como si esta zona de acá, de la Sierra Occidental, fuese como un imán de vientos. No sé si es que la tierra se calienta bastante y produce como una baja presión en el lugar todavía, no lo sé, ¿no?, porque hay veces en las que he visto también que este tipo de convergencia se da un poco más hacia el lado oriental de la Sierra de la Libertad y no se cumple o si me voy un poco más hacia el sur de la Libertad o, bueno, ya llegando al norte de Ancash o parte de Cajamarca, no se cumplen, ¿no? Estos son, como digo, patrones que ya he visto y que se cumplen prácticamente hasta ahora en la Libertad. Si bien se usa de manera general el hecho de que haya convergencia en niveles medios sobre algún lugar, es bastante importante también el estudio de la topografía, ¿no?, de cómo es la zona en general. Como ven, esta es la zona más que nada donde se producen a veces influencias de vientos, ¿no?, sobre esta zona y como ves es una zona donde no suele ser tan alta, por ejemplo, como esta de acá o esta zona de acá, ¿no?, que es Quirubirca y el distrito de Santiago de Chupo. Así que esto va a variar bastante también dependiendo de la región, ¿no?, y la experiencia que ya vaya adquiriendo el pronosticador de cómo es que suceden las cosas en su zona, ¿no?, porque no es igual y imagino que por eso también el Cenami tiene 13 direcciones zonales, ¿no?, para que uno cada especialista se dedique a una zona en especial. Gracias. Sí, también hay otra pregunta de Ronnie y Paul. ¿Llegaste a tomar en cuenta algunos índices de estabilidad para pronosticar las lluvias en el Liverpool? No, como venía mencionando, no he tomado en cuenta muchos índices de inestabilidad. Como mencionaba antes la pregunta de John, siempre me he mantenido en las cosas esenciales, ¿no?, básicas, porque a veces los índices pueden funcionar como pueden no funcionar, ¿no? Y las veces que he llegado a ver estos índices de inestabilidad sobre la tierra, apenas a veces llegan entre 200 y 500 y a veces marcan un área demasiado grande, o sea, como que no llega a ser muy, muy preciso, ¿no?, como puede llegar a ser en la selva. Así que en cuanto a índices de inestabilidad no mucho, ¿no?, pero sí he visto que a veces José Manuel Galvez, que es del índice de Galvez-Davidson, ha publicado productos que él tiene, ¿no?, con su índice combinado con otros parámetros y otras variables y a veces se cumplen y a veces no recuerdo que un tiempo en el Senami los estuvimos usando pero en mi experiencia que debo de contarles a veces cuando se te presentan las condiciones que les digo perfectas para que llevan y haya alguna lluvia súper torrencial que a veces cinco días antes, cuatro días antes, tres días antes y bueno, como los avisos meteorológicos suelen salir dos días antes, uno saca su aviso, ¿no?, nivel rojo pero llegas a dos días antes y las condiciones cambian, un día antes cambian bastante y el mismo día en que debería ocurrir la lluvia no sucede de lo que esperas no cambia o a veces ni siquiera llega a llover y me ha pasado también que he pronosticado lluvias bastante intensas y no han ocurrido y es justo cuando coincidían también por ejemplo con estos índices de José Manuel, ¿no? Así que en la experiencia que tengo es mejor tener las lluvias más fuertes que he visto han ocurrido con condiciones medias, o sea, no de tanta humedad sino de humedad regular, algo de convergencia y que se van afinando mejor hacia el mismo día en que sucede, ¿no? Así que bueno, básicamente eso. Otra pregunta de Ronnie Paul dice en referencia a tu trabajo para identificar posibles sistemas para pronosticar el descenso de temperaturas, ¿qué tan factible sería recurrir al análisis isentrópico para identificar posibles depresiones aisladas que lleguen al sur de Perú? Ya, haciendo análisis isentrópico la verdad es que no he tocado ese tema, pero sería bastante interesante más que nada por el hecho de que en el patrón que les he mostrado el primer patrón para descensos se ve el ingreso de la babuada, ¿no? la que termina haciendo ingresar aire frío sobre el sur del Perú. De alguna manera hay un hundimiento de la tropósfera sobre esta zona de la sierra sur del Perú y de la sierra de Chile Argentina, así que seguramente ahí sí se deben encontrarse en resultados bastante interesantes haciendo análisis con isentropas. o como te comento no lo he realizado y sería bueno también que se haga, ¿no? De hecho, chicos, hay bastantes cosas que los pronosticadores conocen por experiencia pero no están escritas, ¿no? Así que sería bueno que si a alguno le gusta bastante la sinóptica encuentre eventos particulares y encuentre similitudes para que estén escritas, ¿no? Porque en meteorología en Perú considero que falta bastante, ¿no? Y no solamente se debe hacer tal vez como estoy haciendo un análisis clásico que es análisis en niveles de presión de isóbaras sino también como menciona Raúl análisis con isentropas que deben haber definitivamente análisis bastante interesantes como mencionaba. Sí. Hay otra pregunta más de Jonathan Bruno dice Hola Martín ¿en su pronóstico actualmente brindan o calculan el porcentaje de probabilidad de ocurrencia de precipitaciones? La verdad es es que no o sea que como te diría siempre es como que por lo general no 50 pero uno ya lleva conociendo qué tan probable es que suceda o sea por ejemplo si nos vamos al hecho solamente de de las de las convergencias la convergencia en niveles medios ¿no? si solamente si solamente tenemos convergencia en 700 hectopascales y no en 600 500 ni 500 pues o sea probablemente vaya a haber alguna nube que vaya a querer crecer pero por lo general en el caso que estemos en verano los vientos del este sí que el sistema va a crecer y como no tenemos vientos desde este lado para que choquen el sistema va a tender a crecer y se va a ir así que tu probabilidad de que se genere alguna lluvia disminuye ¿no? no es lo mismo o sea te sientes más seguro de que va a llover cuando tienes por ejemplo convergencia en 700 y 600 y tus probabilidades de alguna manera aumentan ¿no? tanto de que vaya a llover como el hecho de que vaya a llover un poco más ¿no? por eso es bastante también importante el análisis de las velocidades de los vientos porque pónganse de que tenemos también convergencia los vientos chocan en 700 y 600 que suele ser bastante bueno pero en 550 y 500 los vientos son demasiado fuertes el sistema va a tender a crecer pero de pronto mientras va creciendo los vientos van a ir disipando la nube ¿no? y no va a dejar que se desarrolle de manera correcta y tampoco va a presentar demasiadas precipitaciones ¿no? así que hay bastantes cosas que tomar en cuenta al momento de tratar de hacer alguna probabilidad sí hay otra pregunta más con esta última ya terminamos chicos bueno dice Mónica Doris ¿puede explicar por favor cómo determinó los límites de la última propietaria en cuanto a su gráfico ¿qué delimita hasta qué zona llegará la lluvia del núcleo? de este gráfico en micrófono porque no lo entendí muy bien dice en cuanto a su gráfico ¿qué delimita hasta qué zona llegará la lluvia del núcleo? no digo si ella tal vez puede hablar para que la pueda entender mejor no sé si se refiere a esta gráfica o a cuál gráfica en cuanto a la última a la última PT esa bueno supongo que debe ser esa Mónica ya está escrito sí 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 ya bueno ya podría volver a ya acabo de leer la pregunta bueno esto básicamente es por experiencia ¿no? a este este patrón por así decirlo lo he visto como unas seis o siete veces en lo que va de de mi tiempo desde septiembre que empecé a hacer pronóstico porque en realidad no conocí los patrones ¿no? uno pensará a veces que como vienen vientos del oeste no se van a presentar precipitaciones porque suelen ser más secos ¿no? o en alguna ocasión recuerdo porque vi que los vientos eran fuertes o eran de fuerte intensidad y venían del este y como decía yo son vientos húmedos y va a entrar más humedad no me equivocaba yo creía que iba a llover o si van a formar este nube es interesante pero no al contrario cuando los vientos como decía son fuertes en 550 500 solamente terminan dejando algunas nubosidades poco significativas porque los vientos son tan fuertes que no dejan de alguna manera que la humedad se concentre sobre un lugar ¿no? así que los vientos terminan pasando ¿no? y bueno en cuanto a la pregunta ya del límite esto era como te digo básicamente por experiencia ¿no? veía a veces que algunos sistemas solo se formaban sobre esta zona y miraba por qué ¿no? y veía que había esta onda que se formaba y básicamente veía que se quedaban sobre sobre esta zona ¿no? no pasaban estos vientos que venían del este y que confluían sobre esta parte ¿qué te digo? actuaban como como una barrera prácticamente ¿no? y si esta onda o bueno vaguada por así decirlo se extendía o se hacía más profunda hacia zonas más hacia el norte las nubosidades se formaban solamente sobre esta zona ¿no? como que se quedan encerradas ahí pero eso prácticamente fue por experiencia pero obviamente hay una explicación científica detrás de todo eso ¿no? que uno tendría que ver con las ecuaciones de continuidad ecuaciones termodinámicas y todas esas cosas pero no no lo he hecho no me gusta mucho la parte de las ecuaciones pero tiene que haber una explicación definitivamente para que las nubosidades se encuentren o se queden como que atrapadas sobre sobre este lado más que nada ¿no? sí bien gracias damos por terminado esta ronda de preguntas le daré el pase a Andrea Buena algunas palabras que quieras decir Martín antes de finalizar la charla bueno chicos así como les he hablado acerca de los descensos de temperatura en la sierra en Perú hay bastantes otros hay otros fenómenos meteorológicos que también suceden a lo largo del territorio peruano y faltan ser estudiados ¿no? uno los conoce de manera empírica pero no hay una evidencia ¿no? en escrito que digan que estas cosas suceden por un motivo o por otro motivo así que sería bueno este por ejemplo esto les comento acá las lluvias en la sierra occidental en Perú cuando se quedan atrapadas las nubes es un proyecto que tengo o pienso estudiar si es que uno de ustedes no le interesa y empieza a estudiarlo ya porque se quedan atrapadas a veces o porque solamente llueve en esta parte lo de esto de acá también este giro pequeño este giro antiorario que se produce entre 600 700 500 500 a veces no solamente ayuda al ingreso de vientos del oeste para que ayuden a la confluencia sobre esta zona sino que también genera subsidencia a lo largo de la costa sobre todo en la costa de la libertad y se generan fuertes vientos de moderada y fuerte intensidad ¿no? durante los días que se encuentre el giro antiorario pero eso yo ya me he dado cuenta con la experiencia que he ido teniendo así que es cuestión de estar buscando qué es lo que pasa entre zonas de Perú y estudiando porque solamente a veces como les digo se producen precipitaciones acá tiene que haber un patrón en específico ¿no? y se puede sacar algún modelo por ejemplo para predecir o hacer un mejor pronóstico sobre por ejemplo solamente en este caso específico la Sierra Occidental de la Libertad ¿no? que favorezcan a las precipitaciones sobre algún lugar no solo sobre la Libertad sino sobre algún otro lugar en en estas últimas semanas al menos en la Libertad se empezó a sentir más el descenso de las temperaturas en la costa ¿no? ni siquiera en la sierra eran por ingresos de vientos del sur obviamente pero no es suficiente ¿no? también había un ingreso de humedad relativa bastante baja y tienen que haber más cositas que uno no se da cuenta ¿no? la cosa es estar en encontrar eventos que se asemejan como graficarlos y tratar de encontrar una semejanza y encontrar un patrón y así también ayudar a la comunidad de meteorología y a la comunidad científica ¿no? a que haya más estudios acerca de pronóstico en el Perú ¿no? 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 ¿no?